Con el objetivo de seguir fomentando una tendencia responsable de mascotas, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente llevó a cabo la caravana de salud canina y felina en la delegación Calvillito. El titular de la dependencia, Héctor Eduardo Anaya Pérez, destacó que se realizaron pláticas de concientización sobre tendencia responsable de mascotas. La atención en la clínica veterinaria fue a 80 mascotas, de ellas se realizaron 15 estéticas caninas, 80 esterilizaciones, de las cuales 15 fueron a felinos y 65 a caninos, y la vacunación antirrábica, de los cuales 70 fueron a caninos y 10 a gatos. Anaya Pérez mencionó que se estarán visitando todas las delegaciones del municipio capital y con la suma de voluntades de las instituciones y asociaciones civiles, con las cuales se tiene convenios de colaboración, se trabajará para erradicar el maltrato animal y concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de una tendencia responsable de mascotas. Para finalizar, agregó que las dependencias que participan son la Secretaría de Salud del Estado, Servicios Públicos, Ayuntamiento de Aguascalientes, Human Society International, Amigos Pro Animal, el Colegio Estatal de Médicos Veterinarios, la Universidad Cuauhtémoc, Paraíso de Mascotas, Movimiento Ambiental, Gatos para Todos, Clínica Veterinaria Doctora Mascotas, la Clínica Veterinaria Paus y Rescatistas Independientes. Reportó para Quiero Noticias, Juan Miguel Villalobos de Luna.